Detrás del impresionante nivel de prestaciones del Audi RS3 Sportback está el motor de 5 cilindros de producción más potente del mundo. Su velocidad máxima puede aumentarse opcionalmente hasta los 280 km por hora. El característico sonido del motor de 5 cilindros con la secuencia de encendido 1, 2, 4, 5, 3 intensifica la experiencia emocional de la conducción. El rápido cambio es el RONIC de 7 velocidades con doble embrague transfiere la potencia al sistema de tracción 4. Con 294 kW 400 CV el Audi RS3 Sportback acelera de 0 a 100 km por hora en solo 4,1 segundos. El par máximo de 480 mN está disponible entre 1.300 y 5.850 rpm y proporciona una fuerza extraordinaria. El sistema de tracción 4 y el cambio es el RONIC de 7 velocidades ofrecen más dinamismo y seguridad. El par motor se encarga de una distribución variable del par entre los ejes en función de las necesidades de cada momento en conducción dinámica. El sistema envía mayor porcentaje del par al eje trasero. La anchura de vía del eje delantero mide 20 mm más que en el Audi A3 Sportback y por tanto, los pasos de ruedas son más prominentes. El sistema electrónico de control de la estabilidad específico del RS ofrece un modo Sport que permite derrapes controlados y proporcionan una ventaja decisiva en cualquier terreno. El modo Dynamic del sistema Audi Drive Select permite adaptar el vehículo al modo de conducción, como por ejemplo aumentando la dureza de la dirección o la respuesta del motor. El Audi RS 3 Sportback luce un aspecto excepcional desde cualquier perspectiva. La parrilla Audi Single Brain con forma de panal y el anagrama 4, las amplias tomas de aire y las marcadas taloneras representan el espíritu RS. El pronunciado para choques del RS 3 Sportback ensanchar a parte frontal del vehículo. Opcionalmente se puede solicitar el paquete óptico de estilo negro que aporta toques de distinción adicionales en el spoiler frontal. El marco de la parrilla Audi Single Brain y los embellecedores de las ventanillas laterales. El marcado spoiler trasero del techo, el distintivo difusor con líneas verticales así como los dos escapes ovales componen la llamativa saga. Las ruedas de fundición de aleación de 48 centímetros, 19, con diseño rotor de 5 brazos y los discos de frenos cerámicos opcionales en el tren delantero reflejan su extraordinario rendimiento. En el umbral de las puertas se encuentra iluminado el anagrama RS 3. Los asientos deportivos en piel napa fina de color negro con el logotipo RS se incluyen de serie y opcionalmente pueden sustituirse por asientos deportivos RS con reposacabezas integrados. El paquete de diseño RS ofrece una opción aún más deportiva. Los contrastes en rojo que acentúan el interior, por ejemplo en los revestimientos de las puertas, las estrellas y los cinturones de seguridad. El volante multifuncional RS se encarga de que el conductor lo tenga todo bajo control. El cuadro de instrumentos audio virtual cockpit completamente digital muestra en la pantalla de 31,2 centímetros 12.3 toda la información. Si lo desea, se muestra una pantalla exclusiva RS con el cuenta revoluciones en el centro. ¡Suscríbete al canal!